En breve, continuamos con Noche de Estrenos. En directo a las 18.40 horas, El trovador de Giuseppe Verde, Este martes desde el Teatro Municipal, en directo, una nueva transmisión del gran espectáculo de la ópera. A partir de las 18.40 horas, ve a la popular ópera El trovador de Giuseppe Verde, con un elenco internacional de primeras figuras. Martes, 18.40 horas, El trovador, en Canal 13. Este señor que usted ve tan desganado no probaría otra pilsener que no sea la misma de siempre. Por eso vamos a distraerlo un instante para cambiársela por pilsener dorada. Ahora. Cambie por dorada. Rápido, rápido. Listo el cambio. No lo puede creer. Bien, veamos. Está probando. Y... Panadea. No, no hay reacción. Ahora, a ver. Se dio cuenta. Uf. Momento, ahí va otra vez. Parece que se anima, le gusta, sí, con ganas. Ja, ja. Atención, hay problemas. Llama al mozo. ¿Qué dice? Trae un poco de cerveza, pero que sean iguales a él, ¿eh? Ah, y ahora invita a dos señoritas, mírenlo. Comprobado. Pilsener dorada, la única que refresca las ganas. Pedro Gutiérrez, que recibió en el pasado tantas promesas que no se cumplieron, sabe que hoy tiene en sus manos una realidad. Si continuamos por este camino, la economía de las regiones seguirá generando más y más trabajos estables y bien remunerados. Los brazos fuertes de Pedro seguirán siendo tan útiles para el trabajo como para la ternura. Porque en este país, hoy se vive mejor, usted puede confiar en este futuro. Para construir en democracia, somos millones. Llegó la hora más esperada para comprar. Comenzaron las 48 horas más baratas de Chile. Venga ahora, Ripley, aproveche solo lunes y martes las 48 horas más baratas de Chile. Llévese todo, Ripley, para usted, la familia y el hogar a precios que no volverán. No olvide, solo lunes y martes y compre todo con el sistema doble crédito de su tarjeta Ripley. Tú lo encontrarás solo en Ripley. 1988, la Pontificia Universidad Católica de Chile cumple 100 años. Aquellos días, la católica siempre ha sido de vencedores. Alegría, compañerismo, amistad, compromiso. Grandes profesores, aún sentimos admiración por ellos. Siendo alumnos, nos fomentaron el desarrollo como persona en todas nuestras capacidades. Es nuestro deber retribuir lo que la católica nos dio. Unámonos en la tarea de los próximos 100 años. La católica nos necesita. Acércate a tu casa y participa. Incorporémonos a la Asociación de Exalumnos y Amigos de la Universidad Católica. En breve, continuamos con Noche de Extremos. ¡Ya! Es la guerra de cada día. Tantas armas y ninguna da en el blanco. Un producto para eliminar la suciedad no me sirve para nada. Otro para matar los gérmenes ni los asusta. ¡Ah, no! ¡Claro que no! Yo me cambio al nuevo Glass Exbaño. Glass Exbaño limpia a fondo y abrillanta sin desgastar. Mata todos los gérmenes y perfuma al mismo tiempo. Nuevo Glass Exbaño, su mejor arma. Y que bien huele. Este jueves en Mundo 88, la depresión. Nunca me voy a olvidar de su tía negra. Una enfermedad que afecta a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Conozca la tecnología que utiliza a la policía norteamericana para atrapar ladrones, traficantes y homicidas. Una nueva posibilidad para los enfermos del corazón. ¿Cómo se obtiene la edad de objetos antiguos? Dos pequeños submarinos recorren el fondo del mar. También la tarjeta magnética. Miles de datos grabados en una miniatura. Mundo 88 le trae el mundo a Chile. Todos somos vendedores. Todos somos vendedores de algo. Por eso, matricules en el curso Introducción a la Mercadotecnia y sea el actor de su progreso en el trabajo. ¡Viva usted! ¡Viva Teleduc! Informaciones y matrículas en Santiago Casa Central Universidad Católica en provincia Sedas Regionales de la Universidad Católica Universidad del Norte en Antofagasta Universidad Católica de Valparaíso y en las Secretarías Ministeriales de Educación. ¡Teleduc! La Aventura de Aprender Otra semana de éxito en directo Los concursos más divertidos El mejor humor Las secciones de más impacto Los recuerdos de siempre La solución a sus problemas La noticia en directo Los más espectaculares musicales y todo lo que usted quiere ver y oír está en Éxito de Canal 13 José Alfredo Fuentes le invita con Éxito todos los días al mediodía. ¡Éxito!